Este pedazo es de una caja de cartón de donas. Vamos a despegar el cartón en esta forma y así lo despegamos. Vamos a despegar el cartón en esta forma y así lo despegamos. Dos o tres, eso ya lo dejo a su gusto. Yo voy a usar solamente una, en este caso. Entonces vamos a ver, esta tiene más o menos una pulgada de ancho. Una pulgada de ancho más o menos y tiene... Seis pulgadas de largo. Entonces vamos a empezar a enrollar. Así. Si te gusta este color, pues ahí le cortas y le pegas. Eso ya lo dejo a su gusto. Y si no, pues te vas hasta la orilla como yo. Ahí así. Y te va a quedar una cuentecita con este color. Ahí así. Entonces ahí vamos a poner el resistor. Porque a mí me gusta cómo se ve. Ahí así. En esta forma. Se veía así. Entonces. Voy a ver cómo es que agarra esta cámara la música. Espero que la agarre bien. Se va a mirar ahí así. Porque no voy a hablar. Voy a hacer. La mayoría de este papel tiene esa medida que les di ahorita. Vamos a ver qué medida tiene este papel largo. Tiene 12 pulgadas de largo. Y una pulgada de ancho. Y los demás tienen 6 pulgadas de largo. Y una pulgada de ancho. Esa va a ser la medida que van a tener todas estas cuentecitas de papel. Que en este caso van a ser tubitos. Entonces. Voy a poner la música. Y no voy a hablar. Hasta el final. Que les voy a dar las gracias. Y les voy a pedir que bueno. Pues que se suscriban. Y que me dejen muchas estrellitas. Eso quiere decir que. Me den el dedito hacia arriba. Para que yo pues. Pueda seguir subiendo videos. Verdad. Porque entre más me visiten. Y más me dejen estrellitas. Ahí. Como yo les nombro. Pues bueno. Eso me da. ganas para seguir trabajando. Entonces. Voy a seguir haciendo eso. Y bueno. Ahí les voy a ir mostrando. La medida. De las. Cuentecitas. Y es que decido hacer. Algunas de estas otras. Entonces. Allí van a ver. La medida. Se les voy a mostrar. De la forma que les voy a ir diciendo. Pues va a ser. De esta forma. En este caso. Esta es una pulgada y media. Entonces. Ancho. Va a ser así. Ancho. Una pulgada. Y aquí vamos a hacer esto. Ahí así. Una pulgada y media. De ancho. De largo. Tiene. Estas tiras. Van a tener. Todas. La misma medida. De largo. Solamente. Va a cambiar. La medida. Que va a ser. La medida. De ancho. Es lo único. Que va a ser diferente. De largo. Todas van a ser. De once pulgadas. De largo. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Ya empezamos. Tienes. 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 Tienes.